FACU VILA BANDA 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 ¡Ahí está, Paco! Permiso de dejar este teléfono acá. Sí, déjelo, señor, déjelo. Está muy incómodo. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿en cuánto tiempo se cocinó el jingle de la píldora? El jingle de la píldora trabajamos junto con Leo. Leo Benítez, un gran amigo que tiene su estudio que se llama Tabú Sala. Aquellos que quieran buscarlo en internet realizan muchísimos trabajos. Así que nos llevó una hora aproximadamente sentarnos, ya estaba la letra, todo, digamos. Armamos todas las demás sonidos que pusimos, digamos, dentro de este jingle. Acá, Maumeno está mirando también. ¡No! ¡Maumeno! Así que, bueno, un poquito tiempo. ¿Así son con todos los jingles que ya lo realizaste o con este nada más? Y sí, sí, prácticamente sí, porque se piensa, una vez que la letra está, concuerda con la métrica de la música, ya podemos arrancar. A fragolina corriendo voy Es mi helado una sensación Copas heladas y mucho más A fragolina voy a disfrutar Es lo mejor No tiene igual Fragolina está No, bueno, eso porque... ¡Bravo! 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 Eso lo hicimos con Marcelo, eh. Marcelo Bravo. ¿Con Marcelo? Sí. También, pero bastante. ¿Cómo pega aparte, eh? No, y sí. Escuchar todo el tiempo, escuchar todo el tiempo. Me imagino que un helado nos van a mandar. Y esperemos, che. Sí, algo. Saluda a nuestro jefe Adrián, ídolo. ¡Qué grande! Bueno, y aparte del de fragolina, la píldora también hiciste para Justicia Divina. Sí, Justicia Divina, eso nos lo vamos a cantar ahora porque si no vamos a ocupar todo nuestro tiempo en jingles. Ajá. Y también de Futuros Cracks, este... Bueno, y así varios jingles que ya hemos armado. ¿Por qué vos creés que pega más la música de un producto a por allí el nombre o por ahí el contenido que pueda llegar a tener? La música a través del tiempo fue subliminal, Puma. Uno escucha una canción, una vez que le pega, a veces ni siquiera son buenas las canciones. No hablo en sí de los jingles, pero a veces las canciones que pegan son porque las repiten en todos lados y terminan gustándole a la gente por la insistencia, digamos, más que porque sea bueno, ¿no? Y yo creo que tiene eso la música, lo subliminal de que te queda dando vuelta en la cabeza siempre. Bueno, es importante, ¿eh? Para todos los que están viendo por allí que tienen su producto, su programa, su comercio, que lo puedan contactar a Facu porque él tiene realmente unas ideas brillantes y tiene ese swing que necesitas vos para que tu producto se conozca mucho más. Bueno, ahí estoy escuchando algo más. Tan, tan, me gusta. No, y eso era la píldora. Bueno, no, pero... Muy bueno, me encantan todos los ritmos. Bueno, ¿qué género te atrae más? Yo me creí escuchando mucho rock, pero actualmente lo que más hago y que me gusta mucho es country. Es uno de los géneros que más me gusta. Y actualmente estoy grabando un último disco que se va a llamar Viajando Soy Feliz, donde incluyen 10 canciones que hablan de la temática justamente de viajar, de la ruta. Y la onda es que vos puedas ponerlo con tu pendrive en tu auto o tu auricular en la moto y lo puedas llevar con... me puedas llevar en tu viaje. Exactamente. De... ¿Cómo se llama este? Del formato de CD a MP4. Ahí bajó la calidad, porque el MP3 y el MP4 lo que hacen es comprimir todas las señales, digamos, de gercianas que hay, que superan los mil y dos mil para adelante. Comprime todo y se escucha mucho más latoso y chato la música. La fidelidad de la música está en WAP. Cuando vos escuchás un disco compacto en WAP, es impresionante la calidad del sonido, es como tenerla al músico ahí. Yo creo que ahí se bajó la evolución, teníamos que ir creciendo después del WAP y apareció el MP3. Para mí la mayor fidelidad, para la gente que está escuchando, que sepan que escuchar un CD no es lo mismo que poner en tu teléfono, con el parlantecito agudo que tiene tu teléfono, una canción grabada en un estudio super copado, digamos. ¿Podemos escuchar ahora un tema que va a estar en el CD o qué es lo que nos querés cantar? Sí, podemos hacer algo del CD. Este va a ser el tema principal de nuestro disco Viajando Soy Feliz. A ver. No sé ustedes, pero yo quiero perderme en paisajes y ciudades y aprender de sus culturas. Soy feliz en dos ruedas, en el auto, en un micro, caminando o subiéndome a un avión. Soy feliz en el frío o el calor, en la playa, en la montaña, en el campo o la ciudad. Mientras yo vaya viajando, soy feliz. Yo viajando soy feliz. No sé ustedes, pero no puedo quedarme. Soy feliz en dos ruedas, en el auto, en un micro, caminando o subiéndome a un avión. Soy feliz en el frío o el calor, en la playa, en la montaña, en el campo o la ciudad. Mientras yo vaya viajando, soy feliz. Yo viajando soy feliz. Yo viajando soy feliz. Yo viajando soy feliz. Que lindo. Vamos de viaje. A parte que tan cierto, ¿no es cierto? Porque quién no es feliz viajando. Sí. De la manera que sea, al lugar que sea, y con una persona especial aparte. O solo. O solo. Es impresionante. Mi hermano viaja en bici, por ejemplo, y viaja solo también. ¿En bici? Sí. El año pasado se fueron a los esteros de Lidera con su amigo, en bici. Me acuerdo que me habías contado que te habían pedido la bici. Sí. Qué lindo que es viajar. Sí, hermoso. Y aparte, cuánta verdad, ¿no es cierto? Yo viajando soy feliz. Sí. Qué lindo. ¿La letra? La compongo yo. ¿Experiencia? Sí. Sí, esas... Ah, el video, ¿quieres saber la producción? Bueno, eso vamos a... Bueno, el video que se estaba viendo recién es de una canción que se llama Tu Felicidad, que estuvo en el segundo disco, que todavía no lo sacamos al aire porque en el 2019 estábamos empezando. Comenzó la pandemia y ya está terminado el disco, pero tenemos que empezar con la promoción. El segundo disco se llama Plenitud. El primero fue Historia de un Loco, que salió en el 2015. Ahí están canciones como Un Lugar, Soledad, que estuvo en la TV Pública, estuvo con Lito Vitalio, un montón de otras cosas copadas. Soledad, el tema que lo cantamos todos. Que todos se... Acá en el canal canta todo. A ver, un pedacito. Sí. Soledad, 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 no mires al suelo cuando no tenés salida. Soledad, Soledad, Soledad. Soledad, Soledad. ¡Qué grande! Bueno, y acá en el canal la cantamos todos, ¿eh? Sí, sí. En los encuentros también, en las charlas de... Bravo. Bueno, como músico, quiero que me cuentes también, ¿qué sentís vos cuando escuchás tu música en la radio? Uff, hay veces que ya no. Cuando se trata de jingle, a veces que uno ya... ya, estamos saturados. Ah. Pero, no, es muy lindo cuando se escuchan mis canciones personalmente, saber que otras personas del otro lado de la radio están escuchándola y a veces te sorprende porque no sabés quién está escuchando, eso es lo más lindo. ¿Llegás a tener una dimensión en algún momento hasta dónde llega tu música? A ver, me pasó el año pasado, bueno, sobre todo en pandemia, que primero nos llaman desde Cultura de Nación, estuvimos en el Fogón Virtual, estuvimos para una radio que se llama OEM en Florida, Estados Unidos, estuvimos para una radio también de Francia, también estuvimos en una radio uruguaya haciendo entrevistas, también en radios de Buenos Aires que nos estuvieron llamando y en partes del sur también. Y a veces, cuando vos estás hablando, así como por ejemplo ahora estamos hablando, recopado, qué sé yo, pero después no te das cuenta que en realidad estás yendo por todos lados tus canciones y uno no dimensiona, pero la verdad es súper lindo, es recopado. Y aparte, viste que ahora con toda la tecnología que hay, del 5 de aire al 22 de Gira Red, al 19.5, al YouTube y al TV5.com y se expande, se expande y no tiene fin. ¿Sabés qué me pasó con el jingle de Fravolina? Por ejemplo, que varios así que me paraban y me decían, pero bueno, ¿qué hiciste el jingle de Fravolina? Y sí, o sea, y no tiene pinta, pero bueno. Bueno, la música, ahí estamos viendo el video. Esto, contanos un poco. Eso fue Tu Felicidad, que lo grabamos ahí en, ¿cómo se llamaste? En Santa Ana de los Huácaras. Y ahora estamos trabajando ya, programando para hacer varios otros audiovisuales. Ella, que aparece en el video, es mi querida esposa Mariel. Le mandamos un beso y un abrazo a Mariel, ¿eh? Que también te hace el aguante siempre. Sí, siempre. Tienes que aguantar que yo ande por todos los lados. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva para hacer un videoclip así? El videoclip es lo más complicado para hacer porque tenés que armar toda la producción, pensar en la idea, pensar si tiene una historia, si no tiene una historia, cómo van a ser los planos, demás. Las canciones para mí no es tan complicado. Escribir y componer no es tan complicado. No, no tanto. No te lleva tanto. No, no, creo que uno tiene que saber qué es lo que quiere decir y tratar de que cuando llegue a la persona a la recepción del otro lado, se sientan identificados y a veces... Eso es lo más complicado, ¿no? ¿Tu música está pensada para un público en particular o para el que la quiera recibir? Para el que la quiera escuchar. Yo creo que eso se trata. Tampoco tengo en la cabeza la idea de que, ah, güey, vamos a ser famosos, puma. No, la idea es hacer música. El que la quiere escuchar, la escucha. Y hay mucha gente que ha adoptado mis canciones y dice, yo me gustan las canciones de Facul, las pongo cuando estoy trabajando, yo las escucho cuando andan por ahí. Y eso está buenísimo. ¿Te sugieren algo o no? ¿Sugerencias? No, no, la verdad que siempre me dicen más que tengo que seguir haciendo canciones. ¿Sí? Sí. Bueno, un tema más, a ver, ¿nos podés cantar algo más? Sí, vamos a hacer algo de country y con esto ya nos vamos. Saludar a toda la gente que está escuchando. En estos días estuvimos teniendo muchos días lluviosos y compuso una canción acerca de que a veces cuando no nos va bien en lo cotidiano, queremos romper todo, bueno, hay que hacer una pausa y quedarse tranquilo. ¿Qué tal? Se llama Despertador. Todos tenemos días grises, pero no siempre está anulado. No importa cómo venga el cuento, esconderá un final feliz. Solo quiero regalarte una canción que sea tu despertador para sacarte los bajones cuando quieras explotar. Y si no puedes escuchar, te haré reír, te haré sentir, te haré llorar. Todos tenemos días grises, pero no siempre está anulado. No importa cómo venga el cuento, no importa cómo venga el cuento, esconderá un final feliz. Y donde estés, mi canción te seguirá. Y en cada suspira, te acordarás de mí. Todos tenemos días grises. Todos tenemos días grises, pero no siempre está anulado. No importa cómo venga el cuento, esconderá un final feliz. 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 Gracias.